Entonces, ¿nos vamos al cine y nos besamos? Pero yo voy con mi novio Bueno, que se voltee Hola, profe Kiko ¿Estabas durmiendo? Sí, estaba dormido Ay, qué lindo el vago este Y uno acá todavía hace 5 días Hijo, ¿cómo te fue en el examen? Muy pocos aprobaron Y tú aprobaste La más inteligente sacó 6 ¿Aprobaste o no? ¿A nadie le alcanzó el tiempo para responder todo? Sí o no Creo que me caigo muy mal al profe Acá está el café Ey, ¿y dame la luna? Ya te la hago ¿Algo más? Mejor tráeme un vigilante Acá está el vigilante ¿Algo más? Tráeme una bola de fraile Acá está Pero la bola se la cortamos Bien, por favor, todos con su cuaderno y su libro de ciencias Kiko Ah, profe Yo no tengo cuadernos ni libros Porque mi mamá es muy pobre Y no tiene dinero para comprármelos ¿Qué pensarías vos Si ves a un soldado irse a la guerra sin sus armas? ¿Pensaría que es hijo de mi mamá? ¿Que es hijo de tu mamá? ¡No! Señor, ¿le traigo la carta? No, no ¿Cuánto está un café? 200 pesos ¿Y el azúcar? Viene gratis Dame un kilo de azúcar Ahí lo llevo en mi casa Profe, yo pasé de año No, hombre ¿Neta, profe? Ay, mira que yo estudié mucho No, te pago la cena navideña Pero pruébeme Te estaba pidiendo el nombre Ah, Kiko No pasas por soborno ¿Qué? ¿Cuate? Sí, ¿qué tal, Kiko? Estoy espiando a mi ex desde su techo Está revisando mi Instagram ¿Cómo que espiando a tu ex desde su techo? Sí, pobrecita, todavía no me supera Está obsesionada Kiko, ¿qué pasó? Mate, estoy en el hospital ¿Qué te pasó? A mí nada Mi primo que no puede caminar Y no puede hablar ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Nada Decién acaba de nacer Pero la co... Wait till you see the... No, 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 no ¿Qué le pasó? ¿Quieres un celular para el de? ¿Es robado? Sí Ah, no, no, que... Baratito, dos mil pesos Dale, dale, dale Pero es como ella Necesito la mano del dueño Así posí Buen día, ¿cómo estás? Séntate, por favor Muchas gracias Eh, ¿cómo te llamas? Kiko sin H Pero Kiko no tiene H ¿Y es lo que dije, no? Hola Señor, dígame su nombre José Armando Jiménez Alvarado Ok, solo dígame sus iniciales Jaja ¿De qué sé ti, eh? No me reí Le estoy pidiendo sus iniciales Jaja ¿De qué sé ti, eh? Pero no me estoy riendo Mira, te vuelves a salir Y no te expondo Dame tus iniciales Jaja Muchísimas gracias, papá Prometo cuidarlo bastante ¿Me compras otro, papá? Ah, ¿ya quieres pasar el panadero? No, Sabo Se dice no, cepo No, tarados No se dice ni yo, Sabo Ni yo, cepo Ah, ¿cómo se dice? No sé ¿Esto es para qué chingados? ¿Te metes? Ay, ya no te mereces No, me tirate al cío No, 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 no lo hagas ¿Te preocupas por mí? No, que allá dice No arroje basura al río ¿No me simpatizas? Doctor ¿Y cómo salí de la operación? Hijo, soy Jesús ¿Eso significa que me morí? No, soy Jesús El que va al hospital Ahora viene el doctor Si se acerca mi cumpleaños ¿Qué me vas a regalar? Mira ¿Ves ese yate que está allá? Te voy a dejar Una toalla de ese color Oye, ¿y qué día te ves con tu novio? ¿Cuál novio? Te preguntaba para ver Si tenías No, es que Te digo cuál novio Porque tengo varios Bueno, dime tu apellido Aquino Bueno, vamos allá ¿Cómo te apellidas? Aquino Bueno, entonces allá Listo ¿Cómo te apellidas? Aquino ¿Entonces dónde me vas a decir tu apellido? Mi apellida Aquino Pelotudo Mi amor Dime amor ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Siempre has estado en mis peores momentos Ah, eso sabía Creo que me das mala suerte Te vas Chico Vos me sos fiel, ¿no? Pero por supuesto que sí, mi amor Porque tengo algo que dice lo contrario Dijo lo que solo fue un beso, nada más Ella se me acercó, pegando, me abrazó y me echó a posicción Ah, sí Dame el celular No, el celular ¡Dame el celular! Doctor ¿Y cómo sigue mi suelta? ¿Se va a morir? No ¿Y ahora? No ¿Y ahora? Tampoco ¿Y ahora? Deje de darme plata, no la voy a matar Te voy a ir a mi lado Amor ¡Abrime la puerta que dejé la llave adentro! Son las 6 de la mañana A esta hora venís a dormir, borracho de mierda ¿Quién va a dormir? Vengo a buscar hielo ¿Quién es? Abran No, hasta que me digas quién eres Abran No, lo siento, pero no te voy a abrir hasta que me digas tu nombre ¡Ay no, Gabran! Inútil 911 Tengo un herido Vamos para allá, ¿cuál es su estado? Yo soy soltero No, del herido Ah, él es casado No, pelotudo, ¿cómo está? Yo muy bien, ¿y usted? ¡No! ¿Que cómo está el herido? Pues el herido, por eso lo estoy llamando ¿Dónde está usted? Junto al herido ¿Pero en qué parte? Pues en el suelo Miren, ¿sabe qué? Yanny, venga ¿Qué hacemos yo? Bueno, dime tu apellido Aquí no Bueno, vamos allá Dime tu apellido Aquí no Bueno, entonces vamos a café Dime tu apellido Aquí no ¡¿Dónde?! Lo estoy conmigo! Como es, gaseosa Así que eres panadera, dime que se siente tocar tantos chulos ¿Qué hacen 15 panecillos en una esquina? Una pandilla Un panadero sin ganas de trabajar, ¿es un baguette? ¿En qué se parece un panadero a una pistola? En que los dos hacen pan ¿Qué te pinta? ¿Pero qué es? Ahora, consistosas, no deshablo la panadería Mami, ¿cuál me dijiste que era para la coca y cuál para los huevos? ¿Cómo cuál es que me dijiste? Con este 100, compre la coca y con este 100, compre los huevos Si he metido dos al bolsillo, ya no sé cuál es para cuál Apárame la música ¿Qué pasó? Ya son las 3 de la mañana Ay, ya lo sé, mami, yo también tengo la hora en mi teléfono Sí, soy... No Ey, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Me acabo de dar cuenta que me tiras dos pa' su cinta en la vela A veces creo que soy un idiota Ah, no te preocupes, yo siempre lo hago ¿Tú también metes tu topa en la vela? No, siempre pienso que sos un idiota La concha de tu madre, Kiko Mami, ¿tienes un corta uñas? No tengo, amor Bueno, gracias Mami, ¿tienes un corta uñas? Yo tenía uno Pero ustedes, todo agarran, todo pierden Nunca dejan las cosas en su lugar Yo en esta casa no puedo comprar nada Porque cosas que compro, cosas que agarran y cosas que pierden Siempre vos y tu hermano son iguales Mami, ¿voy a salir? No tengo dinero No te estoy pidiendo dinero Ni siquiera perdido Te estoy avisando ¿Está bien? No salto Entonces, ¿y soy el único con el quien te hablas? Sí Los demás están durmiendo Pero si soy el único con el quien te besas Sí A veces ya los besé Claro, ya los besé ¿Y tú con cuántos hombres has estado? Como cuatro o cinco Ah, no es mucho No, esta semana estuvo floja Señor, somos del censo ¿Cuál es su nombre? Adán ¿Y de su esposa? Eva ¡Ay, qué coincidencia! ¿Y por si acaso aquí no vive la serpiente? Sí ¡Suegra! ¿Qué? ¡Ay, ya va, ya va! ¿Qué pasó? Al que madruga Dios lo ayuda, decían, ¿no? Me levanté a las seis de la mañana y me acaban de asaltar Es que el que te asaltó se levantó primero Sos un pelotudo Che, ya que estás acá, ¿sí? ¿Tenés idea si el pollo engorda? Si le das de comer mucho, sí No, tonto, si el pollo a mí No, pues ¿cómo te vas a comer el pollo? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bizote! Oye, Agus ¿Tú sabes por qué primero el azúcar se sacude y luego se abre? No, la verdad que no Porque si se abre el primero y luego se saca el acú Terminé veinte cuachas Y ahora me meten una coca ¡Eh, eh, 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 eh! Yo te pedí Coca-Life ¿Y cuál es la diferencia? Es que esta tiene azúcar Ahora la hacemos así ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ahora sí? ¡Así pues sí! ¡Eh, déjame la lata! ¿Qué estás haciendo? ¡Cállate la boca o te mato! Vine a buscar dinero Buscaré contigo ¿Qué haces, Kiko? ¿En cuánto llegas, amigo? Estoy a una cuadra Golpeo la puerta Y listo Dale, dale Está la puerta abierta igual, amigo Bueno, entonces ciérrala Porque si no, no voy a poder golpear Y como todas las razones son para la escuela Kiko, que me está portando muy mal Se me para Y se me sale Ah, no Si es así, yo me voy Y no tengo problema ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, Kiko ¿La canción que pusiste en tu historia ¿Era dedicada para mí? No sé, dejáme preguntarle al compositor Si la hizo pensando en vos ¡Oye, Ben! ¡Te amo! ¿Por qué él le confía en vos Y todos los hombres con los que salí Fueron unos perros? ¿Qué no vas a decir nada? ¡Miau! ¡Miau, Ben! ¡Gato y gato! ¿Te gusta, no? No, no, no ¿Te dijes que su nombre Y sondeíste? ¿Y cómo no me voy a ver Si se llama ¡Analízame el culo! ¡Ríndete, Kiko! ¡Primero muestro Antes de perder la vida! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Primero muestro Antes de perder la vida! ¿Ah? Me toca Che, gordo No había más shampoo Me bañé con Ariel Bueno ¿Cambio el canal o...? Cámbialo, cámbialo ¿Querés un mate, Ariel? Vale, te agradezco Hola, linda Hola Ay, qué onda más seco El tuyo Ya la gente No tiene ni modo Hola ¿Este está mejor? Y nos encontramos En la avenida 500 Sí, así es más mejor No, no se dice Más mejor Se dice Mucho mejor Así suena Más mejor Kiko ¿Sí? No me ha llegado Ninguna tarea suya, eh Ni te va a llegar Mejor duérmose Hasta mañana Te acusas Que no entiendes Juan ¿Qué? ¿Me pones Wi-Fi? Toma ¿Sabes que mi hijo Arregla celulares? ¿Mami? ¿Que yo has hecho Una pregunta Quiero que me contestes Con todas las inseguridades del mundo? ¿Yo soy adoptado? Claro que no ¿Y? ¿Vos te pensás Que si fueras adoptado Te elegiríamos a vos? Mami Creo que me siento muy mal ¿Ah, sí? Y yo creo que tengo Alzheimer ¿Por qué? Porque no recuerdo Haberte preguntado Sí, está silicano Sí, está silicano Sí, está silicano Mami ¿Qué vamos a comer hoy? El pan de ayer Ah, ¿el de nuevo pan duro? ¿Cuándo vamos a comer El pan de hoy? Mañana Amigo ¿Qué pasó? Tu novia te está engañando, boludo ¿María o Carmen? María ¿María Rodríguez o María Sánchez? María Rodríguez ¿La que tiene anteojos o la que no tiene anteojos? La que tiene ¿Con o sin Brackers? No, no, sin, sin, sin No, hermano, ¿cómo son las mujeres? Amigo, amigo, no pasa Bueno, entonces nos vemos el miércoles ¿Qué pasa? Es que tengo otro problema ¿Cuál? ¿Diariamente me estoy haciendo caca a las 7 de la mañana? No, pero eso no es un problema, Kiko Mucha gente lo hace Sí, pero es que yo me levanto a las 8 Hola, amor ¿Barco vos? Tiene 11 ¿11 seguro? Sí Siempre dicen ¡Edeven anclas! Tengo un avión ¡Pero! ¿Qué onda, amigo? Hola, ¿cómo estás, cuate? ¿Qué no me has cortado con tu novia? Sí, ya corté ¿Qué hacen en la puerta de su casa? Es que ahora salgo con la hermana ¡Sí! ¡Eh, papá! Ese es el boludo que hace videos en TikTok, ¿no? Bueno, pero... ¿Esto no? Sí, sí, que hace esos videos de mierda Tipo, horribles Pero así, tipo, ni te sale tampoco ¿De dónde eres? Yo soy de Córdoba ¿Pero eso qué te importa hoy? Ay, ¿nunca vi una cordobesa tan linda? ¡Ay, ¿en serio? Dije nunca, eso te incluye ¡Gárralo, agárralo, agárralo! ¡Sos una basura! ¡Inútil! ¡No servís para nada! ¿Qué? No te sirvieron nada, ¿no? Señor, su hijo tiene depresión ¿Tiene idea de por qué? ¡Por la play! Bien ¿Por qué? ¿Cuál es su peor defecto? Contratado Bienvenido a la biblioteca Señor, yo trato de no enojar Pero mi prójimo no colabora Y mamá ¿No ves que estoy llorando? ¿Cómo seguía? Yo trato de no enojarlo pero me... Nena Quédate conmigo Yo te voy a cuidar Como mi abuela cuida a sus gallinas Y luego te voy a comer Cuáles, bienvenidos al juego de pastel objeto Ustedes van a decir si es pastel objeto antes de que lo corte Pastel objeto 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 pastel Objeto Pastel objeto 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 pastel Objeto Y eso ha sido todo por hoy Va a ser más divertido cuando aprendas en pasteles Ah, no sabía que aquí vivía el jefe del suministro de luz de todo el país Ah, no te olvides de dejar las luces prendidas para que piensen que hay gente Hola, Damián ¿Qué querés? Quería contarte que recientemente me compré un auto ¿Y a mí qué me importa, flaca? Hace cinco meses cortamos Aparte, ¿para qué me decís eso? Para que te fijes muy bien a la izquierda y a la derecha cuando cruces una calle Cuídate mucho Mil besitos Hola, cuates Hoy les traigo el juego de la gallina Hasta la próxima ¿Cómo está la persona más seca y constante del mundo? Bien ¿Sale más? Tengo novio, flaco ¿Vamos a salir con ustedes? No Es que extraño tu perfume Mira, hace una cosa Venite, lleva mi frasco Y borra mi número Vamos de nuevo Rojo es Red Azul es Amarillo es Profe Sí ¿Sabe cómo se dice estrella fugaz en Cabernicola? ¿Cómo? Y esto pasó en 1492 Bien, ¿entendieron todos? Cuate Si el ventilador se cae ¿Crees que me caería a mí? No se queden callados Pregunten lo que quieran, ¿eh? ¿Yo? Ahí está, Kiko ¿Por qué el agua hirviendo Abranda una papa Pero endurece un huevo? Torime Interrimo Allá pare, Torime Me cago, me cago, me cago, me cago No hay papel, no hay papel, no hay papel Me cago, me cago, me cago, me cago El celular, el celular, el celular Me cago, me cago, me cago 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 Me cago, me cago, me cago, me cago Ok señores, llegó el momento del baile de la patica con pan Patica con pan, patica con pan ¿Pero eso es una comida? No, es el baile de la patica con pan Prepárense que dice así Y patica aquí, patica allá Y pan, 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 patica aquí, patica allá Y pan, 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 patica aquí, patica allá Y pan 67, 68, 69 y 150 ¿Pami? ¿Qué pasó? ¿Qué sigue después del 69? Lavarse la boca Buen día, Camífero, buen día, ¿cómo está? Buen día, bien, bien ¿Cuándo está la cabeza de cerdo? Señora, ese es un espejo Oye, papi ¿Qué pasó? ¿Tú crees que se puede viajar al pasado? Obvio, tu mamá lo hace cuando discutimos, pregúntale a ella Hasta nos vemos Ven, hija, tú daime seis huevos Perfecto, media docena, tengo justo No, acá hice seis huevos Y por eso, media docena ¿Pero acá hice seis huevos? Y media docena son seis huevos, claro Pero si no respeto la norma, no se sabe la torta Seis huevos ¿Sabes qué cocina la voz, Kiko? Pero me faltan los huevos Oye, amor Te vi hace latito ¿Y por qué no me hablaste? Es que no quería interrumpir el beso que te dabas con tu ex Ay, qué buena onda, gracias Kiko, ¿viste que se cortó la luz? Sí Bueno, estaba buscando mi celular con la linterna de mi celular O sea ¿Celular? Estaba buscando mi celular con la linterna ¿Y dónde estabas, final? ¿Sí, tú, sí? Gracias, Kiko ¿Qué quieres ver? Sí, pone tiburones asesinos Ay, ¿de qué se trata? De un unicornio que quiere ser presidente Ah, las somáticas no me gustan ¡Ey, un bimote, ey, ey! ¡Ey, un bimote, ey! ¡Ey, un bimote, ey! Hola, ¿con el club de la zapatilla? ¿El club de la zapatilla? Dígame Me ¿En qué lo puedo ayudar? Ah, sí, mire Hace dos meses que quiero comprarme un par de zapatillas Y no he podido ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema? No tengo plata Si hay alguien ahí, golpea dos veces Si me quieres hacer daño Da tres golpes Si crees que estoy re buena Da más de tres golpes Vecina ¿Tiene Wi-Fi? Sí ¿Y cuál es la clave? Trabajar Y después lo pagás Y todos juntos es pagado Porque sí Escucho una cosa, Kiko ¿Sabes las notas? Sí, lo sé Dos revifas solas, ¿sí? Sí, las solpan ¿Mirre dos? Sí, las solas Come a dos No, no, no come a dos Bueno, dámela Tomala No, no la quiero Dámela Tomala No, no, bueno, vale, avancemos Dámela Tomala ¡No la quiero! ¡Dámela! Toma No dijiste no la quiero ¡Tú ven! ¿Tú sabes qué es el llanto? El llanto es llorar Pero no necesariamente de tristeza ¡El esposo de la llanta! ¿Alguien me explica por qué está Kiko en mi ventana? ¿Has visto, chaval? No tengo idea, Kiko, tómatela No me simpatizas ¡Ey! ¿Qué haces, Dada? Siempre me vas a hacer la misma pregunta, Kiko Decime otra cosa ¿Quién decidió tomar algo esta noche? Acá, maquillándome ¿Vas a comer? Bueno Bueno, baja rápido que se enfría Por eso les digo, los jóvenes son el futuro de este país Kiko ¿Qué vas a hacer cuando te gradúes? Yo voy a ser astronauta Seré el primero de encaminar por el sol No, hace mucho calor ahí No, pero no soy estúpido No voy de día, voy de noche A ver, Kiko, Kiko Dígame ¿Cuál es la segunda ley de Newton? No, pero yo estudio química, no derecho Kiko Ok, Kiko, vamos con otra Me letré a mi naranja ¿La fruta o el color? Me encantó dormir con vos Creo que seríamos muy buenos viviendo juntos Eso suena muy bien Así me harías el desayuno todos los días ¡Maldito convenido! Y como ya escucharon Los jóvenes son el futuro del país Kiko ¿Qué vas a hacer de grande? Yo voy a ser astronauta Y seré el primer hombre en encaminar por el sol Pero Kiko, en el sol hace un poquito bastante calor ¿Es que soy estúpido? No voy a ir de día, voy de noche Ay, pero qué tarado Está fallando el internet, amor Se va Ah, igual que vos Nah, es como vos, que regresa cuando se le da la lana No, es como vos, que tengo que insistir para que regrese No, es como vos, que se va sin avisar Es como vos, que se conecta, pero nunca responde Yo no respon... Ya está Ándate ¿Volvió? ¿Volvió? Como vos, arrastrándote Hola, princesa ¿Cómo estás? Aquí, muriendo por verte A ver, muérete No, yo me refiero a... Encima de feo o mentiroso Es que me gustas mucho ¿Mucho? Sí, mucho ¿Pero cuánto mucho? Lo que tardas en contestarme los mensajes Ay, te gusta una bocha Mami ¿Puedes ir a la fiesta de mi amigo? No ¿Por qué no? Porque no Mami ¿Cómo haces la oveja? ¿La oveja? Ve Ve Adiós, mami Pero, adiós, dije Qué difícil que has bañado un gato Y sí, debe serlo Sí, ya se me cansó la vengua No, aquí tampoco ¿Aquí tampoco? Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco ¡Fuera! Tampoco, ya buscamos Yo voy a empezar diciendo Un germen, no te vayas Sí Tú dices Dos germen, no te vayas Y así hasta el diez Luego le va a tocar a él Y así Ok, a ver Un germen, no te vayas Dos germen, no te vayas Tres germen, no te vayas Cuatro germen, no te vayas Cinco germen, no te vayas ¡No! 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 ¿Y esa es la diferencia Entre estos tres germen? Kiko 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 Vení Vení y explicarnos a todos Cuál es la diferencia Entre ¡Ay! ¡Ay! Y ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué fácil! ¡Ay! Es con H ¡Ay! Es sin H Y ¡Ay! Es con H Pero en medio Mi estrellita Por favor Kiko ¿Me alcanzas el jamón cocido Que está en la ladera Porfa? ¿Tanto tardás? ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Hola! Hola Kiko ¿Sí? Para que veas Que ando traviesa Te enviaré fotos De lo que vos Me pidas ¡Qué sundudo! ¡Quiero fotos De dos Pedaña! Ya va Estoy llamando Pará Sí, sí, sí Hola Juan Soy la novia de Tommy Te hablaba Porque mañana es su cumpleaños Y tenía ganas De organizarle Una fiesta Sorpresa con la mamá ¿Nos ayudás? Sí, María Soy Lucía ¡Claro! Soy Lucía En este lugar preparamos Todo lo que sea Celulares Computadoras Notebook Impresoras Manitores De todo Amigo ¿Necesitas revisión técnica? ¡Ahora sí lo necesitas! Pasé por acá Hola Kiko Soy la novia de Tommy Te hablaba Porque mañana Es su cumpleaños Y teníamos ganas De organizarle Una fiesta Sorpresa con la mamá ¿Nos ayudás? Sí, sí, sí Sofí Soy Lucía Ya no vas a hacer La fiesta, ¿no? La concha de tu madre Concha de tu hermana Sos un pelotudo Es que me paso yo muy chiquito Tú pasas por acá Y yo paso por acá Hágalo Kiko, Kiko, Kiko ¿Qué? ¿Está Rubén acá? ¿De parte de quién? Sabía que solamente un idiota respondió una pregunta con otra ¿En serio? ¿Está o no está? ¡No está! Pues gracias ¡Tenada! ¿Qué busca, Kiko? Estoy buscando a mi gato ¿Usted lo ha visto? Tiene cuatro patas Y dos ojos ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese es! ¿Dónde está? Boluda Tardó tres minutos en contestarme Mirá No, boluda Te dije Te está boludeando Tardó tres días en contestarme ¡La trae el muro de cerebrano! ¡Me a mover! ¡Ay! ¡Pero qué es eso! ¡Ay! ¡Pero qué es eso! ¡Ay! ¡Qué lo que es eso! Que me diste a ver ¡Ay! ¡Qué lo que es eso! ¡Ay! ¡Qué lo que es eso! ¡Kiko! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡Sí! ¡No te lo puedo creer hermano! ¡No te lo puedo creer! Pase Pensé que eras mi mejor amigo ¡Si lo soy! ¿Dónde estabas cuando subí una foto mía y solo tuve 3 likes? Creando 3 cuentas falsas para darle like a tu foto Hola profe Kiko Mañana no voy a poder ir a la escuela ¿Por? Porque estoy en el hospital enfermo Manda foto Dame una de piña No hay de piña ¿De qué tienes? De jamaica, limón y tamarindo Bueno, dame una de jamaica Y luego otra de piña ¡Que no hay de piña! Bueno, tranquilo Una de jamaica Otra de limón Y otra de piña ¡No hay de piña! Me vuelves a pedirle piñetes que le abro los cachetes Bueno, ¿y cuál me recomiendas? La de piña La de... ¡Bazo! Señor No me gustó, me lo cambia Ya te lo comiste todo Sí, pero está feo, si no no te pago ¿Cómo no me vas a pagar? Si me das otro, te lo pago Tengo otro plato para ti ¿En serio? Tengo aquí en la cocina Con permiso Con permiso Después de usted Yo quería plato con comida Algunos tienen comida ¿Sos derecho y pierdo? Soy derecho Pero algunas cosas las hago con la surta ¿Como qué? Las carne todo derecho Mi amor ¿No vas a entrar Kiko? Suégrita Tengo 3 años con su hija Y no puedo entrar a su habitación Ya vas a saber cuando tenga tu hija ¿Y cómo quiere que tenga una hija si no me deja entrar al cuarto de su hija? ¡Kiko! ¿Qué? ¡Está tu madre! ¡Te matas de quién! ¡En parte mía! ¡Quieta! ¡Gracias! ¡De nada! ¡A la cara! ¡Eso ahí va! Dicen por ahí Que si tú colocas el labio de abajo Encima del de arriba Así ¡No puedes apretar las cejas! ¡Ay! ¿Qué le hicieron al bebito? ¡Pobrecito! ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¡Ay! 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 Casi yo a los 5 años ya sabía manejar el motor ¿Eh? ¡Ay! 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 No, no, no me caes No me caes ¿Por qué no me gusta la gente falsa? Tú tampoco, ¿eh? ¿Qué te pasó? Se murió mi papá. Tranqui, yo estoy aquí para ti. Tengo novio. ¿Y yo tengo papá? Te vas a ir al infierno. ¿O de ahí saludo a tu papá? ¡Andate! ¿Qué, me vas a acusar con tu papá? ¡No, no te vas a dormir! ¡No, no! ¡No te vas a ir con mi mamá! ¡No, no! ¡Ay, una polibra! ¡Ay, una polibra! ¡Ay, una polibra! ¡Una polibra! ¡Ay, una polibra! ¡Ay, una polibra! ¿Cuál es? Mi primo me dijo, llévame a un acuario. Y yo le llevé a una pescadería. Y le dije, shh, que los pescados están durmiendo. ¡Ah, jajajajaja! ¡Ah, jajajaja! ¡Qué soy! ¡Federico! ¡Federico! ¡Ah! ¡Ah! ¿Me dijiste, Federico? ¡Sí! Es que tú solo me dices, Federico, cuando estás enojada conmigo. ¡Sí! ¡No, no! ¡Me dijo, Federico! ¡Cómo! Yo te voy a dar la papita y tú lo vas a comer. ¿No quieres? ¡Hija! ¡Ay, no! ¡Dime, papi! Sos adoptada. ¿Qué? ¡Quiero conocer a mis padres biológicos! ¡No, no! Tus padres biológicos somos nosotros. Mañana pasan a buscarte los nuevos. ¿Ah? ¡Ey, Blu! ¿Qué pasó? Ya encontré la solución para todos tus problemas y los celos de tu novia. ¡Ah! Te la voy a invitar. Vamos acá a ver si nos abre. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Se considera usted una persona independiente? ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Cuánto, ma? ¡Decile que mucho! Mucho. ¿Sabes hacer cosas malas? Sí. ¿Qué clase de cosas malas? Tocar timbres y salir corriendo. No, para. Cuéntenme, ¿qué hicieron en la primaria que jamás se olvidarán? ¡Ah! ¡Para, para! Me escondí en el baño cuando llegaron los de la vacuna y me tuvieron que sacar a la mala. Yo les dije a los de la vacuna que se escondía uno en el baño. ¿Eyendo? Sí, te he hundido. ¿Cómo se llama? La Honestidad y los Valores. ¡Guau! ¿Y dónde lo compraste? Me lo sabés de la biblioteca. Che, ¿escuchaste el tema de la chota? No. Ahí te la pongo. ¿Dónde se voy con la chota loco? ¿Qué haces, Lucas? Pa, ¿en la casa hay fantasmas? No, ¿por? Ah, porque la sirvienta me dijo que sí había. Hijo, salí de ahí. ¿Por? No tenemos sirvienta. Hola, suegri. ¿Cómo anda? Ya que se acaba el año, quería hacerle un regalito sorpresa a Santi. ¿Usted cree que me podría ayudar? ¿Vos sos Agustina o Camila? ¡Vieja! ¡Vieja! ¿Sí? Hoy venía a cenar a la casa. Estamos siendo asados. ¡Ay, gracias, mi amor! ¿Y qué llevo? Tráete la carne y las birras. Acá tenemos los limones. ¡Hola, Raúl! Ojalá que este año se te quite lo cortante, hombre. Ok. Te quiero mucho, culo contento. Abuela, me llamo Feliciano. Sabes, mi amor, pórtate bien. No debes llorar. Ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve. Te sigue los pasos, esté donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, de mí va a despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Él sabe de mí, él sabe de él. No, para. De vos también sabe. No, de mí no sabe. ¿Están por acá? No, no. ¡Dijo el cosado! ¡No, no! ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero mi juguete! Una vida sin tu beso, yo no sé cómo sería. Dime ya por qué. Dime por qué te fuiste, dímelo bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no sabes hablar, boludo? Pues por qué, no por qué. Hola gente, les traemos una locura. ¿Dónde me toca a mí? Sí, pero déjame empezar. Pero apúrate, que le estoy dando 15 segundos. Pero van 7 y no digo nada. Les traemos una locura. ¡Ay, repite, repite lo mismo! Les traemos una locura que sé que le... Es silobo. Quítate. ¿Cómo está mi público hermoso? Nuestro público. ¿No es mi público? Si a ti te pagan y a mí me explotas. Gente, vengo a decirles que vengo renovado. Vení con los cachetes desinflados de un traje de marinería. ¡Ay, ya cállate que me desesperas! Hola, Miki. Hola, Cufi. Sé que te han hecho daño y de eso no quieres hablar chispas. Que ya no existe nadie quien te haga soñar. Yo no soy un doctor, pero sé medicar. Con un poco de alcohol te vas a mejorar. Lo que pasa es temo, yo lo supe pasar. Va a pasar el dolor. Te aconsejo bailar. Bésame otra vez y no pades hasta que se entere. Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte. Es que me gusta como pensas con tu delicadeza. Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro. Se nos fue el aire horrible, horrible. Yo nunca, nunca me he tomado una foto desnudo. Ah, yo sí. No las he mandado. Ah, ok, ok. Yo nunca me he tomado fotos desnudo. ¿Por? No sé, como que digo, ¡ay no! Que va a decir Dios. O sea... Mira Oscar, tengo un nuevo talento. ¿Quieres verlo? ¡Sí! ¡Te lo enseño! ¡Sí! Mira, está bien cool porque... Porque mira... ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué clase de talento es ese? ¿Talento o no? Pues... Buen día amigos, los saluda Bob Esponja. Y quiero decirles que todas estas excusas son más fuertes que pedo después del locro. ¡Ahhh! ¡Siavito! ¿Qué tal si colamos a dos superhéroes? Pero tú vas a ser Batman y yo voy a ser Superman. Me... Mejor... Yo soy Superman. Ok, mejor eres Superman y yo soy Batman. No, 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 no. Mejor Batman. Ok, tú eres Batman y yo soy... No, 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 no. Mejor Superman. Mejor Superman. Mejor Superman. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya cállate, 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 que me desesperas! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ahora sí te la ganaste! ¡Kiko! ¿Qué? ¿Me pegaste? ¡Sí! ¿Y mi presencia? ¡Sí! ¡Ahora sí te ha descalado! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Kiko se va de comprar! ¡Ja! Estoy en el lugar favorito. ¡Una juguetería! Mira acá el peluche, el ajeroquí termerado... ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Aj, no! ¿Está igualito a mí? ¡Señor! ¿Cuánto cueste? ¡Cállate, Menso! ¡Señor! ¡Cállate, Menso! ¡Si me simpatiza! ¡Cállate, Menso! ¡Es el chavo! ¡Eso! Me encanta tu de meras de Capitán América, te la compro tu mamá, si me la compro mamá, ay a mi esto también me lo hizo mi mami, mi mami se llama Doña Florinda y la tuya, pero a mi no tiene cacú, se entendió perfecto, oble inglés, Kiko se va de compras, estoy en el lugar favorito, una juguetería, mira acá hay peluches, la que yo quité esperado, ay no, ay no, esta igualito a mi, ya que este señor, cuanto cuesta, cállate menso, señor, cállate menso, si me simpatiza, cállate menso, cuates, yo de chico era el mas feo del jardín, pero como cambia la vida, ahora soy el mas feo del colegio, Ahora si chavo, acuérdate, acuérdate que no, si lo se, si lo siempre, vamos, acuérdate, acuérdate, que para ganar tienes que hacer una mas feo, si lo se chavo, acuérdate, 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 ay ya cállate, 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 que me desesperas, para, 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 que paso mi amor, me atropelló una moto, ma, ves, mucha play, no, no, yo puedo, no, déjame, 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 10 pesos, que paso mi amor, porque estas ahí, es que mi mamá me castigo, ahora me va a escuchar, que miras, todo por defenderte boludo, el numero que usted marcó, esta haciendo tarea, si usted quiere perder su tiempo jugando Free Fire, es su problema, pero mi hijo, no lo joda, jefe, le solicito que me aumente el salario, porque hay cuatro empresas detrás de mi, ok, cuáles, la dulce, el agua, el café y el gas, caballero, que va a pedir, ah si, lo mismo de siempre, por favor, un vaso de agua, para hacerse el boludo y robarnos el wifi, si es tan amable, al cabo que ni que diga, buenas, usted a que se dedica, yo por la mañana no hago nada y por la tarde descanso, y usted, yo soy el ayudante de, Kiko y cuéntanos, tú por qué no trabajas, por un problema que tengo en la vista, cuál es el problema, que no me veo trabajando, hoy le ponemos la canción que sea, buenas tardes, hola, puedes ponerme una canción, cuál es su canción, esa que dice, mi queso, mi queso, mi ojo, cuál, mi queso, mi queso, mi ojo, ahí va, esa, 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 hola, si, buenas, nos llamamos del hospital, para entregarle sus resultados del coronavirus, ok, lo mantendremos en espera con música, está bien, muy bien, entregaron todos, no, Kiko, que, vení, ¿hizo la tarea? ¿Cosigió los exámenes? Tengo otros alumnos, y yo tengo otras materias, ah, no, hey, jovencito, ¿por qué no hizo la tarea? lo que pasa es que me junté con amigos, claro, perdiendo el tiempo, que conocí en DITMAX, ah, con los de LITMAX, ah, hubieses empezado por ahí, quedate tranquilo, tráeme la tarea mañana, muchas gracias, jeje, el gato come croquetas, ¿cuál es el sustantivo? gato, bien, ¿cuál es el verbo? gato, ¿qué hace el gato? mi au, no, ah, jeje, 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 ¿el que fue donde hay? mami, ¿qué pasó? te traigo mis notas del colegio, Ay, a ver las notas de mis... Kiko, pero... ¡Desaprobaste todo! ¡Ah, no! Esto se merece un castigo, ¿eh? ¿Viste? Yo pienso igual. ¡Vamos a buscarle al profe y le agarramos a patadas! ¡El foco! ¡Hoy se sale! ¡Hoy se sale! ¡Hoy se sale! ¡Hoy se sale! ¿A dónde vas a salir vos? ¡A comprar! ¡A comprar! Buenas. ¿Dónde vivís? ¿Yo? Con mi mami. ¿Y dónde vive tu mami? ¡Ahí conmigo! ¿Que dónde viven ustedes? Pues en mi casa. ¿Y dónde está tu casa? Allí al ladito de mi vecino. ¿Y la casa de tu vecino dónde está? Pero si te digo no me lo va a creer. ¿Dónde está? Al lado de mi casa. Papi. ¿Qué pasó? ¿Qué es un pre-infarto? Un pre-infarto es cuando te tocas el bolsillo y no sentís tu celular. ¡Ah! ¿Y un infarto? Un infarto es cuando me doy cuenta que lo tiene tu mamá en la mano y está desbloqueado. ¡Ah! A ver, tosa. ¿Tosa más? ¡Tosa, tosa, tosa, tosa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Listo! ¿Qué tengo, Doc? ¡Tiene tos! ¡Ay! ¡Chico, chico, chico! ¡Chico, chico! ¡La 21! ¡Chico, chico! ¡Chico, chico! ¡Eh! ¡Chico, chico! ¡Chico, chico! ¡Ah, te vas! ¡Andate! ¡Andate y no te quiero ver nunca más! ¡Andate donde te humillen, donde no te cocinen, donde no te planchen, donde no te laven! ¿Qué hago? ¿Me voy o me quedo? ¿Qué hago? ¿Dónde estabas anoche? Estaba en la casa. A mí no me contestes. ¿Dónde estabas anoche? Contéstame. Me dijiste que... A mí no me contestes. ¿Dónde estabas anoche? ¿No vas a contestar? Estaba en la casa. ¡A mí no me contestes! Papi, ¿te puedo hacer una pregunta? Pregúntale a tu madre. Bueno. ¡Mami! ¿Quién es la mujer que le manda corazoncitos a mi papá? Mamá está ocupada. No la distraigas, Chico. ¡Vení! ¡Mami! ¿Cuántas tazas de agua han hecho a los dos para que salga rico? El buen cocinero le echa agua al ojo. ¿Al ojo? Va a salir excedente. ¡No! ¡No! ¡Mami! ¡Ni da quién se fue a Estados Unidos! ¡Noooo! ¡José Luis se fue a Estados Unidos! ¡Mamita! ¿Qué querés? ¿Me dejas ir de fiesta con un amigo? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Ay, mami! ¿Cómo se llama ese condimento que dejas a las comidas para que tenga sabor? Sal ¡Adiós, mami! ¡No, pero! ¡Chico! ¿Qué? Sos nuevo en el barrio, no conoces a nadie ¡Ay, no, mami! Es que este amigo te conocí en Nidmatch ¡Ah, pero hubieses empezado por ahí, mi amor! ¡Mirá! ¡Llévate esto! ¡Chico, mami! Y volvé cuando quieras, ¿eh? ¿Qué onda, Kico? ¿Cómo estás? ¿Cansado? Bien, vine a laburar, estoy de hecho acá ¡La puta madre! ¿Qué pasó? No sé, estaba a gusto ¿Estás llena? Sí ¡Puncha! ¿No ves que este es el problema? Estoy buscando a alguien que quiera ganar 20.000 pesos semanales ¡Apúnteme! Solo tiene que trabajar por... ¡Másame! Bien, ¿algo más que agregarle a tu currículum? Sí Estuve en prisión ¿Por qué? Porque maté al último que me dijo No llamamos Contratado Muchas gracias Kico, Kico, ¿por qué no fuiste a la escuela? Porque se me pegó el COVID ¿El COVID-19? No, el COVID-19 ¿Qué pasa con este? Mamita ¿Qué querés? ¡Eres un sol! Ay, sos más tierno Pero de las 12 Bien insoportable A sos gracioso Hijo Dime, mami Antes de morir Te dejaré algo Para que comas toda la vida ¿Dinero? No Un tenedor ¡Desconectenla! Mami ¿Qué querés? ¿Me dejas ir a la fiesta de Juan? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, mami ¿Cómo haces la oveja? ¿La oveja? Ve, ve Adiós, mami No, pero Adiós, dije Papi de mi corazón Hijo de mi corazón ¿Qué se siente tener un hijo tan guapo? No sé, pregúntale a tu abuelo Kiko, ¿de qué murió? ¿Recuerdas que manejaba demasiado rápido su moto? Sí ¿Y que nunca usaba casco? Sí Pues como os dio una serpiente Deme su nombre y apellido Ah, yo después ¿Cómo me llamo? Papeles Tijeras Te gané Deme su permiso para conducir Sí, jefe Maneje tranqui Yo voy como una hora ¡Kiko! ¿Mami? Kiko, otra vez Este reporte Está mal Mire, jefe Lo que importa aquí Es que su esposa No sepa que anda Con la de recursos humanos Así déjalo Está espectacular Ya lo sabía Sí, me quedo bien ¿Y cómo van los estudios? ¿Podemos hablar de otra cosa? Ok, está bien ¿Y la novia? Los profes no son tan buenos que digamos A veces van Kiko ¿Qué, pa? Voy a la clínica, ya vengo ¿Por qué? ¿Qué tienes? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Ay, ¿verdad que eres médico? Chao, pa Entonces le dije que sí Porque a mí me gusta viajar Me gusta cocinar Pero no me gusta que me saquen a pasear ¡Basta! Plato, estoy podrido De que siempre hables de vos Vos, vos, vos y vos Mira, ¿sabes qué? Ya no me hables No, no, no Ven, 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 ven Bueno, hablemos de ti ¿Qué querés que te cuente? Cuéntame ¿Qué piensas de mí? Jefe Espérate un ratito Dígame Me Está gracioso Una broma, jefe Le quería preguntar Si vamos a poder descansar El día de los muertos ¿Está usted muerto? No Entonces, a trabajar ¿Qué es tu nombre? ¿Mi nombre? ¿Marie? ¡Marie! ¡Marie! Kiko, saca la basura Limpia tu habitación Lava los platos Limpia el baño Y anda a sacar al perro ¿Cuál es la época que querías? El 12 más ¿Por qué? ¿Me lo vas a confiar? No, solo quería saber Si estaba sordo ¿En cuánto llegas? En 30 o 35 minutos Más o menos Igual creo que te va a llegar antes Bueno, llámeme por aquí Cuando llegue Ok Y llegas a su departidor Que no toque bocina La última vez Fui toda la gente en mi casa Y tuve que compartir la pizza Revenas y gorras Revenas y gorras Buenas Hola, ¿qué tal? ¿El precio de las gorras? Sí Una por 350 Y dos por 900 No, pero sale más caro Comprando dos ¿No debería ser al revés? Mira, yo emprendo como quiero Mis gorras Mis precios Esta feria del orto Que pongo al pedo No viene nadie Buenas Hola ¿La parada del 24? En el orto Pelotudo Tomate el palo Tomate el palo Tomate el palo Si no me vas a comprar Hola, ¿cuánto está la cara? Mira ya en el orto Está el 24 No, el pantalón ese ¿Cuánto estaba? Kiko Sentate por favor ¿Qué pasa, Doc? Usted tiene una enfermedad muy grave Dios mío ¿Voy a morir? No, no Se puede curar Haciendo ejercicios Y una dieta saludable Dios mío Yo voy a morir Mira lo que tienes acá Así, mirá Kiko ¿Alguien sabe si abren pago fácil hoy? Ella sabe fácil por un pago Allá le pagan por un pago Yo no pregunto más aquí Cállense Si vos tenés cinco galletas Sí Y tu hermano se come tres ¿Qué te queda? La mano roja de la cachetada Que le voy a tirar ¿Por qué se come la galleta? Que es mía Una T cambia T cambia ¿Cuál? Entendaldo T cambia ¿Cuál? 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 ¡Suscríbete al canal! Ay, ¿sabes qué? El último se lo llevó la chica ¿Qué? La que está ahí afuera, papá ¡Atán, lo dijo la chanda! ¡Ay, mi plazo! ¡Mi plazo! ¡Mi plazo! ¡Abrillo! 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 ¡Ay, mi plazo! ¡Me voy a quedar sin plazo! ¡Me voy a quedar! ¡Mami, apúdate que solamente quedan tres palitos de frutilla! ¡Dame tres palitos de frutilla! ¡Como no, compañero! ¡Muchas gracias! ¡No, por favor, usted! ¡En la vida hay gente mal! ¡Gracias a mí, hoy aprendiste una lección! ¡Pero sí! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos importuestos! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Esa flor que está naciendo, es eso que brillan más, todo eso se padece, se padece a mi mamá. Franco, me pagas. ¿Tienes plata? Hola, por fin nos encontramos. ¿Cómo te llamabas? María. ¿María qué? María José. Sí. ¿Y siempre te llamaba igual? ¿A qué te dedicas? Básicamente a respirar, no se gana muy bien, pero me da para dormir. ¿Qué haces? Aquí tirando facha. ¿Y la facha dónde está? Ya la tiré, esto es lo que quedó. Ay Dios mío. Y bueno. Amigo tengo una fruta al cinde, pero queda lejísimos. Adivina quién se compró su movilidad propia. No. Ahí lo busco. No. Estacionamiento. No, no te la puedo creer. Mami, ya llegué. Mami, ya llegué. Mami, ya llegué. Mami, ya llegué. Mami, ya estoy acá. Mami, ya llegué. Mami, ya llegué. Mami, ya llegué. Chau princesa. Chau campeón. Chau pa, papi. ¿Qué pasó? Después de tanto tiempo sigue llamando a princesa mi mamá. ¿Cuál es el secreto? Olvidé su nombre y me da miedo preguntarle. ¿Te olvidaste? ¿Qué? Chico. ¿Qué haces? Qué flojera enfriar. Chico, vos estudiabas enfermería, ¿no? Sí, yo estudio. Me decís que tengo. Pues, ¿qué te pasa? Estoy con tos y con dolor de cabeza. ¿Estás enfermo? 50 dólares la consulta. ¿En dólares? ¿Yo soy de los dueños? ¿Dónde está el bebé? En su cama. ¿Kiko? ¿Qué? ¿Qué es un pollo en la cama? ¡No, perro! ¡No, chavaludo! ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Acabo de tener un deseo que me hizo cagar en los pantalones. ¿Y qué decías? Que vos vas a ir mañana. Vas a ir mañana. Kiko. Kiko, poneme los huevos en la heladera, por favor. Pero yo no... Eh, sí. ¡Todo yo! ¡Ya te dije que las mochilas no las dijes acá! ¿Dónde están los huevos? En la mochila. ¿Qué? ¡Kiko! ¿Qué? ¿Qué pusiste en la tres? ¿Cuál? Esa que piden cinco animales que vivan en el polo norte. ¡Muy fácil! ¡Tres osos y dos focas! ¡Gracias, señala! ¿Mami? ¿Puedo ir al cumple de Juan? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Ay, mami! ¿Cómo se llama ese condimento que le echas a las comidas para que tenga sabor? Sal. ¡Así va, mami! ¡Así va, dije! Bien. ¿Entregaron todos? Kiko. Venga para acá. ¿Hizo la tarea? ¿Cómo dirigieron los exámenes? Tengo otros alumnos. ¡Y yo tengo otras materias! ¡Eh, boludo! ¡Basta! ¡Me estás tocando! ¡No toque nada! ¡Eh, boludo! ¡Mando! ¡Mando! ¡Claro! ¡Basta! 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 ¿Qué vas? Buenas. Buenas. Señor, ¿y usted qué se dedica? Yo mato zombies. Mato? Pero si eso no existe. ¿Alguna vez han visto uno? No. ¿Ya los maté a todos? ¿Tú te sabes el chiste de... No, yo tampoco? No. Yo tampoco. ¡No! Kiko, Kiko. ¿Qué? Nombrame frutas con la letra C. ¡Mango! Pará, ¿y la C dónde está? En Tacáscala. ¡No! ¡Amigos como estos! ¡No los consigo en Dismatch! ¡No! 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 Lo quería mucho. Sí. Sus últimas palabras fueron para mí. ¿Y cuál fue? Raúl, no muevas el andamio. Rony, quiero decirte algo. Eres perfecta. Eres hermosa. Tienes todo. Hasta novio. Más alto. Más alto. Profe, ¿por qué no me sale la patada de Kung Fu? ¿Ha visto el amanecer de la montaña? Sí. ¿Ha visto la luna reflejar en el lago? También. ¿Ha visto como el agua de mar rompe sobre las piedras? Sí. Pues, ¿por qué no te pone a practicar? Deja de pelotudiar. Kiko, son las 8 de la mañana. Papi, vas a llegar tarde al colegio. Hoy no hay, pa. El profe dejó una nota. ¿Qué nota? Señor padre, soy el maestro de su hijo. Y no habrán clases durante dos semanas. Maestro, director y diosito. Kiko. Hola, Kati. ¿Cómo te fue? Cama en el palo en alto. ¿Cómo es eso? Todo bajo cero. Ey, ey, ey. Vení, vení, vení. ¿Qué pasó? Escuchame una cosa. Desde hoy vas a aprobar. Uy, gracias. No, este es mío. Aprobarte, aprobado. ¿Es como? Con gaumat. Mira, dame un ejercicio. Sentadillas. No, matemático. Ajá. Mira, pones la app, escaneas el ejercicio y te des toda la resolución. ¿Qué cosas, no? Muy bien. Tienen 30 minutos. ¡Listo! Gaumat hace que las matemáticas sean mucho más fáciles. ¡Engase el navío! Hola, doctor. Me llamo porque me acabo de pegar un golpe muy fuerte. ¿Sí? Ok. Gracias, Doc. Kiko, ¿qué haces? El doctor me dijo que pusiera hielo donde me había golpeado. ¿Qué? 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 Sí, 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 dulce. No, mami, ya te puse. ¿Y a ti qué te gusta hacer en tus atos divines? Observar a la gente. Ay, qué abuzido. A mí me gusta cantar en la ducha No sé ¡Policía! ¿Pero por qué polices se cante si el pelo es tan pequeño que no puede abrir ni la boca? Sí, pero no sabe la cantidad de veces que me lo pisaron ¿De qué murió? ¿De una pelea? ¿Y vos cómo sabes? Ahí dice se pedió, pero no dice confío Pero no me dijiste si te gusto No ¿Me quieres? No Ahora sí me voy No, espérate, espérate Pero no me preguntaste si te amo ¿Me amas? No, ahora sí ya puedes irte ¿Qué te pasa, Kiko? Creo que no sirvo para el amor Usa esto y después contame ¿Quieres salir conmigo? Dale, por favor Bueno, ya somos novios No, tampoco así, espérate, no tan fácil Hay que ir despacio porque si no, no hay domaticismo Hola, mamá ¿Qué haces? ¿Qué te importa? ¿Dónde está el bebé de la casa? Papá, que ya estoy grande Ya sabes cómo es grande Entonces te vas a buscar trabajo mantenido de mierda Papá, aquí estoy, papá, aquí estoy Papá, aquí estoy